Y como cada jueves llega el debate con nuestros parlamentarios, 30 minutos intensos para el análisis de la actualidad social, económica y o política de Canarias y por supuesto del mundo. Vamos a saludar a nuestros contertulios de hoy, que ya los escucharán seguramente por aquí de fondo. Hoy está con nosotros Jennifer Curbelo por el Partido Popular, nuestro Jonathan Fomero también acude fiel a su cita por Coalición Canaria y recibimos nuevamente a Yaisa López-Landi que viene en representación del PSOE. Muy buenos días a los tres y bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal el día hoy? ¿Bien? Intenso. La semana intensa. La semana intensa y lo que nos queda. Aprovechando de ver las noticias y haciendo reglas. Eso quería, si quieren comentar las declaraciones que acabamos de escuchar por parte de nuestro presidente, vamos a comenzar comentándolas. La noticia que habíamos ahora mismo precisamente, en la que escuchábamos a nuestro presidente, a Fernando Clavijo, sobre esa reunión con la ministra Miranda. Bueno, yo cuando, justo lo que te estaba diciendo, ¿no? Justo cuando estaba pasando la noticia, estaba mirando a la compañera. Montero, dije Miranda. Tú estás diciendo, Eduardo. Esther, estás hoy con los nombres, pero es que tú no parás. Tú no parás. Montero, Montero. Yo estaba mirando a la compañera del Partido Socialista y la verdad es que pensaba, digo, bueno, que sea noticia que la ministra diga que va a cumplir con su compromiso, pues ya es mucho decir, ¿no? Que estamos en finales de octubre y que sea noticia a bombo y platillo que, evidentemente, o que efectivamente se van a transferir los fondos que están presupuestados o que están acordados con la prórroga del presupuesto y que se traspasan para el año 2024. La verdad es que, fíjense en el nivel en el que estamos, que evidentemente estamos ya a final de año, que han pasado muchísimos meses, que no han llegado los fondos que se habían previsto para Canarias por parte del gobierno central. Y, bueno, que destaquemos esto como noticia también es un poco para hacérnoslo mirar. Y, bueno, en cuanto a la transferencia de nuevos fondos, ¿no? Hablaba de 50 millones más para poder atender la crisis migratoria, pues evidentemente es lo que hemos estado reclamando durante muchísimos meses desde el gobierno de Canarias. Creo que también todas las formaciones políticas, ¿no? Que al final este problema o esta crisis migratoria no le corresponde en exclusiva atender a Canarias, que ya nosotros por cercanía al territorio continental africano, pues ya tenemos que atenderlos porque, bueno, llegan aquí y vienen aquí, pero que no es un asunto exclusivo de Canarias, que al ser frontera de Europa y frontera de España, pues evidentemente es también el gobierno central el que tiene que poner no solo los fondos, sino asumir sus responsabilidades en materia migratoria y en este sentido insistir más en lo mismo. Cedemos el turno ya, Issa, de palabras, si te parece bien. Sí, nos picamos el ojo, pero yo creo que sí, que es la noticia, porque se viene diciendo que el gobierno central tiene un compromiso con Canarias, un compromiso sobre los menores migrantes, lo decía la última vez además que estuve yo aquí con los menores migrantes, que no es competencia del gobierno central, sino de los gobiernos autonómicos, que había una partida de 50 millones que se había transferido, que se iba a transferir una segunda, que es noticia porque el Partido Popular eran los primeros que decían que el gobierno no cumplía y no lo iba a hacer, se ha transferido y se ha generado esa... la última vez se dijo aquí, y se ha generado... Le dejamos terminar y lo concluir y luego sí ya tú puedes apelar lo que quieras. Y la noticia es que hay diálogo, que hay consenso, que el presidente del gobierno de Canarias ha ido a Madrid, se ha sentado, seguimos negociando, se transfieren esos fondos y se deja claro que es un parche a la necesidad de modificar la ley de extranjería, que estamos todavía esperando por el Partido Popular, a que se sienta a negociar para poder empezar con las negociaciones, para modificar esa ley tan ansiada y poder hacer ese reparto de menores por toda España. Entonces sí que es una buena noticia saber que esos fondos se transfieren, que es una bola de oxígeno para Canarias, ese dinero que nos mandan desde el gobierno central, que el gobierno central tiene compromiso con Canarias y con un problema de menores que hasta en la actualidad por la ley es competencia de las comunidades autónomas y que ahora lo que tenemos es que esperar a ver si por fin conseguimos sentarnos en una mesa y negociar esa modificación tan ansiada de la ley de extranjería. Sé que estás deseando hablar Jennifer, pero vamos a ceder el turno de palabra, por favor, si me lo permites a Jonathan. Vamos allá cuando quieras. Esta reunión entre Fernando Clavijo y la ministra Montero viene dada por la reunión previa que tuvo Fernando Clavijo con Pedro Sánchez, donde expuso claramente que en las situaciones actuales y al dado el nivel de incumplimiento de los acuerdos a los que habíamos llegado a la investidura, pues Coalición Canaria no estaba dispuesta a apoyar unos presupuestos si no se cumple con lo anterior, porque te pueden tomar el pelo una vez, pero evidentemente no dos. La primera vez que te engañen es culpa de quien te engaña, la segunda si te engañan ya es culpa tuya. Entonces, pues ahí se planteó la siguiente reunión para dar salida a todos aquellos asuntos que han estado atascados durante los primeros diez meses del año y que se tienen que resolver en los tres meses que quedan. Uno son, pues por ejemplo, estos fondos para hacer frente a la crisis migratoria, estos 100 millones, pero hay algunos más que no han salido en prensa, pero que estaban también asuntos pendientes en la reunión porque hay que perfilar y hay que transferirlos antes de final de año. No estamos hablando de que el acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista recogía 880 millones para Canarias, de los cuales habían llegado una pequeña parte hasta ahora y que tenemos que acelerar para cumplirlo en este año lo que hemos firmado ambos. De hecho, hace unos días también se hablaba de esos presupuestos que se incrementaban solo en un 3,3% que había dado luz verde el presidente y por la incertidumbre que estábamos, si llegaba ese dinero o no llegaba, pues dijo, bueno, pues 11.678 millones irán a esas necesidades más primarias como la sanidad, la vivienda, la educación y iremos viendo conforme vaya avanzando porque había que dar unos datos, dar unos presupuestos de alguna manera. Sí, efectivamente, yo quería destacar que no se habla que se hayan transferido, sino que el compromiso es que se van a transferir de manera inmediata, entre comillas, pero recogiendo lo que decía mi compañero Jonathan Fumero, estamos en la ejecución del mes de octubre, 10 meses han pasado del año, con lo cual el compromiso con Canarias, permítanme que lo ponga en tela de juicio, pero es que hablamos también, y tuvimos la oportunidad de hablar de ello en el Parlamento de Canarias, en una de las comparecencias que teníamos con el consejero de Transporte, de Movilidad, de Obras Públicas, que tampoco han llegado a los 80 millones de la gratuidad del transporte que estaban comprometidos, a los cuales también hemos solicitado al Gobierno de España que se actualicen esas partidas porque el coste efectivo de este servicio y de esta gratuidad no se cubre con esa primera cuantía pactada y que también tenemos la incertidumbre de ver qué es lo que pasa en el próximo ejercicio con esta medida. El ministro Puente afirmó que por lo visto iba a dejar de ser efectiva esta medida, pero sin embargo a través de la reunión que ha tenido el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, parece que le arrancaba ese compromiso y entonces estábamos nuevamente ante la duda, al final a quién le hacemos caso, si a las palabras del ministro o a las palabras de Sánchez, que entre ellos el propio Gobierno se contradice y se desdice unos a otros, y mientras tanto volvemos a lo mismo, seguimos esperando las partidas presupuestarias comprometidas con Canarias, con lo cual, insisto, la posibilidad de evaluar y de ver efectivo el compromiso que tiene el Gobierno con Canarias, pues deja mucho que desear. Insistías o afirmabas el asunto del nuevo presupuesto, el marco presupuestario, en unas semanas vamos a tener ya el presupuesto de la comunidad autónoma que entre en el Parlamento, tendremos ocasión de debatirlo, desglosarlo y poder analizarlo, pero si bien es cierto que en esta reunión del Consejo Asesor sí ya se dan algunas pinceladas de por dónde van a ir los tiros, y lo más importante a destacar, más allá de cuantías concretas que aún no conocemos, es nuevamente la incertidumbre en la que nos presentamos para presentar las cuentas en Canarias, porque tenemos que recordar que en el ejercicio 2024 no existen presupuestos generales del Estado, con lo cual venimos de los presupuestos efectuados y aprobados para el ejercicio 2023, prorrogados al 2024 y todavía no tenemos cuál va a ser la senda de gasto, no tenemos perfilados los presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2025, con lo cual a Canarias solo le queda, porque sí que tenemos el compromiso de cumplir con las obligaciones que establece nuestro Estatuto de Autonomía, presentar unas cuentas lo más prudentes posibles y manteniendo unos márgenes de gasto y de compromiso, de aquella manera que no nos afecte en demasía la estabilidad y la financiación de los asuntos tan importantes como puede ser la sanidad, la educación y en este caso que lo has mencionado, la emergencia habitacional que tenemos declarada en Canarias, que venimos de declarar una emergencia habitacional a través de un decreto ley, el 1-2024 en el mes de febrero, convalidado por el Parlamento de Canarias y que muchas veces, y también lo vimos en la sesión parlamentaria del día martes, como nos decían que era necesario implementar políticas, implementar e inyectar dinero para poder solventar esta emergencia y bueno, tal y como has comentado, en esa senda se está trabajando en los presupuestos de cara al próximo ejercicio. Sí, en su momento el alcalde de la Rotava en su calidad también de parlamentario lo comentaba que el 80% de estos dineros, de esos 11 millones, casi 12, va a ir destinado, pues que es la necesidad primaria, educación, sanidad y vivienda. Yaisa, creo que quieres intervenir ahora, ¿verdad? Sí, yo quiero empezar hablando de ese contexto de incertidumbre que el gobierno actual de Canarias se ha agarrado a esa palabra de incertidumbre para todos, o sea, no se gestionan políticas públicas, no se gestionan los presupuestos coherentes para Canarias por una incertidumbre y la realidad es que en un contexto de incertidumbre nos llevamos moviendo hace muchos años. Esa no es la excusa, por decirlo de alguna manera, para no generar unos presupuestos porque se ha gobernado, como digo, en esa incertidumbre durante mucho tiempo. Sí es verdad que esos mensajes contradictorios que ha lanzado el gobierno de Canarias continuamente, sí que ha aumentado esa incertidumbre en la ciudadanía, en las pymes, en los autónomos y demás. Si hablamos de los presupuestos de 2025, como lo han dicho, tenemos el grueso de lo que va a ser. No han entrado todavía al Parlamento de Canarias a ese proyecto de ley que entrará a finales de este mes y no podemos desglosar y hablar de ellos. Pero sí es verdad que a nosotros desde el Partido Socialista nos preocupan. Nos preocupan porque en 2024 se aumentan en 1,121 millones de euros, este año van a aumentar en 300.000 euros más y venimos en un año que en ese aumento no se invirtió en áreas como la que acabamos de nombrar, educación, sanidad, servicios sociales, cultura. Tenemos que entender que el gobierno lleva un año en el contexto normativo de Canarias incumpliéndolo, no ha incumplido la ley de educación. Y nos quedan, estamos bastante preocupados porque entendemos que también en los del 2025 no se va a llegar a ese 5% del PIB en educación que pide la ley y que están pidiendo los sindicatos, una preocupación grande que tenemos con el área de educación. No creemos que se amplíe el dinero y se cumpla la ley de servicios sociales. Hemos visto los problemas que llevamos durante todo este año en Canarias con servicios sociales y dependencia. No creemos que se aumente el presupuesto en cultura, que llevamos un año también donde no solo se incumplió la ley, sino que se hizo un recorte de 10 millones de euros y el sector está asfixiado y lo han reivindicado en varias ocasiones. Recortan también en el área de obras, infraestructuras y vivienda con la necesidad que tenemos de vivienda. Se recortan en 86 millones de euros, si no recuerdo mal. Y nos preocupa del Partido Socialista, venimos con una serie de preocupaciones en estos presupuestos, pero que por ser prudentes y hasta que no entre el proyecto de ley en el Parlamento, a finales no vamos a hacer ese análisis detallado de cada una de las áreas que lo haremos en un futuro, pero sí que es verdad que estamos bastante preocupados. Jonathan, ¿estás de acuerdo con lo que está comentando ya? Y siguiente pregunta. ¿Es verdad que hemos siempre gobernado en esta incertidumbre en cuanto a los presupuestos generales del Estado? Vamos a ver, incertidumbre tenemos porque no hay presupuestos generales del Estado y ya pasó en la época de Mariano Rajoy también. Pero anteriormente también hemos... Por eso estaban los convenios firmados y andando, por así decirlo. Ahora estamos en incertidumbre porque es toda una incertidumbre. O sea, ya no es que no haya presupuesto, es que ya no se sabe qué le iba a entrar al Congreso y cuál va a salir aprobada, porque esto es como la casa Tocameroque. Un día, ayer leíamos que Sumar acordaba con el PP una cosa, o sea, esto ya es el disparate máximo, que si uno iba a negociar con Puigdemont, que si el otro... Entonces, la incertidumbre política se traslada a la incertidumbre financiera. Hay que hacer un presupuesto, no hay ni la senda de gasto, ni el techo de gasto, ni nada aprobado. El Gobierno de Canarias va a cumplir con su obligación legal de presentar los presupuestos el 31 de octubre, aún a riesgo de no saber todavía con qué ingresos cuenta, que luego siempre lo podrás incrementar, pero luego hay que cumplir con las reglas de gasto que no se tenían en la legislatura exterior. Y claro, es que las leyes que no se cumplen ahora, que es verdad, educación, cultura, es que tampoco se cumplían antes cuando no había reglas de gasto. Cuando no había reglas de gasto no se cumplía. Eso no quiere decir, porque ya he escuchado algún discurso, no, no, por ejemplo, en educación, área en la que soy portavoz en la Comisión Parlamentaria, y dicen, no, es que la educación se está recortando. No, no, es verdad. Una cosa es que como el PIB crece, el porcentaje descienda, y otra cosa muy distinta es decir que el presupuesto de educación desciende. El presupuesto de educación, desde la crisis aquella del 2011-2014, que precisamente quien recortó era el Partido Socialista, quien estaba con José Miguel Pérez en educación, no ha habido ni un solo recorte en educación. Ha ido creciendo paulatinamente. Es verdad que la pasada legislatura creció más. ¿Por qué? Porque no había regla de gasto. Pero es que ahora, este año, tenemos que apretarnos el cinturón. El año pasado el presupuesto creció en más de 1.100 millones de euros, pero estamos hablando que en este año es 300. Ni destinándole los 300 millones solo a educación se va a cumplir con el 5%, entre otras cosas porque también crece el PIB. Entonces, lo que quizás tendremos que ver, antes de poner esas cantidades en las leyes, es hacer números y ser consecuentes de que no se pueden poner cosas en documentos legislativos que ya se sabe desde el momento que no se va a cumplir. Y entonces le damos la ley de educación a cumplir en ocho años. Pues no se cumplió, ni con el PSOE, ni con el PP, ni con Coalición Canaria, porque es muy difícil cumplirlo. ¿Eso quiere decir que tiremos la toalla? No. Hay que seguir implementando los recursos, porque yo soy del sector educativo, evidentemente, y vamos, ojalá lleguemos al techo y más, ¿no? Porque eso redunda en la formación de nuestros hijos e hijas, y además de todo, la formación es continua a lo largo de toda la vida, y además redundará en la sociedad del futuro. En el ámbito de la cultura, igual. En el ámbito de la cultura, cuando llegó la consejera y lo explicó, la legislatura pasada había un 25% de ejecución presupuestaria, en verano. Entonces, y claro, dice, sí, sí, ¿de qué te vale que tú pintes algo en el presupuesto si luego no lo cumples? Vamos a esperar, primero, a ver la ejecución presupuestaria del primer año de gobierno, y segundo, vamos a esperar a que se desclosen las cuentas de la comunidad autónoma, porque mucho no se puede crecer, porque simplemente con la subida del personal, que creo que es un 2 y pico por ciento el próximo año, pues estamos hablando que esa subida de 300 y pico millones, gran parte se lo va a llevar el aumento del capítulo 1, pero vamos a esperar y ser prudentes. El gobierno creo que está haciendo lo que cualquiera haría con sensatez cuando está gobernándose, no tirar las campanas al vuelo y cumplir, para no ser penalizado con las nuevas reglas de gasto y los nuevos instrumentos financieros que entran otra vez en acción, por así decirlo, pero sí cubrir con los elementos que garanticen que los servicios públicos funcionen. ¿Quién quiere intervenir? Evidentemente está claro que el Partido Socialista nunca va a ver ni darle el visto bueno a las cuentas que presenta el gobierno de Canarias cuando provienen de un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular, pero eso es que cuando la presenten ellos no vamos a estar de acuerdo, porque las cuentas van a evidenciar la política hacia dónde van y cada uno ha tenido un programa electoral y tiene unas prioridades o unas formas de invertir en las cuestiones que afectan a Canarias, pues cada uno tiene una propia visión, para nosotros es importante determinados asuntos, pues a lo mejor para el Partido Socialista lo son otros o entiende que el reparto del dinero se tiene que hacer de otra manera, pero eso entra dentro de la lógica... Pero luego hay cosas que son importantes para todos porque son importantes para los ciudadanos, como estamos hablando de sanidad, educación, estas cosas son fundamentales. Y es a lo que vamos, el presupuesto del ejercicio vigente, es verdad que creció en mil millones, pero que teníamos que recordar que había un agujero de la anterior legislatura de 500 millones en sanidad y eso había que cubrirlo, no es que hemos crecido y todo va... No, 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 oye, es que aquí han habido una serie de incidencias y nos hemos encontrado con el estado de las cuentas de una manera que no estaba del todo clara, hasta que no entras, valoras y ves y ves que, por ejemplo, tienes que destinar 500 millones de euros a cubrir agujeros en sanidad dejados por la gestión del Partido Socialista. Hablaba el compañero que había que actualizar, estamos en procesos de estabilización, estamos en procesos de ver el aumento del capítulo 1 en todas las consejerías, pero una de las consejerías que se va a llevar muchísimo dinero en este ámbito va a ser la consejería de educación. ¿Eso quiere decir que no se está invirtiendo en educación? Pues no, no quiere decir eso, hay que cumplir también con otra serie de obligaciones, que la idea del Partido Popular, que en esta legislatura, en esta legislatura, es la primera vez que recae en manos del Partido Popular la consejería de educación, se están poniendo todas las herramientas posibles pues para mejorarla, evidentemente. ¿Que el consejero tiene el ánimo y la voluntad de llegar a cumplir ese 5%? Por supuesto que sí, pero es una posibilidad que ahora mismo se irá aumentando de forma progresiva en la medida en la que sea posible. Ojalá pudiéramos tener y gobernar nosotros con el cumplimiento de reglas de gasto y que aquí todo el dinero que se tiene se pueda gastar, porque eso hubiese sido un motor y un impulso muchísimo mayor a las políticas que quiere llevar a cabo este gobierno, pero es verdad que nos ha tocado gestionar y nos ha tocado en este momento el cumplimiento de unas reglas fiscales, el cumplimiento de una serie de normas, que es que el dinero da para lo que da y se intenta con la mayor voluntad posible por parte del gobierno de Canarias en este momento establecer determinadas prioridades y no podemos olvidar que también luego estará el trabajo de los diputados que estamos hoy aquí y el resto de compañeros que cuando entren las cuentas al Parlamento de Canarias revisaremos, intentaremos aportar y representar las enmiendas que entendamos que vayan a mejorar este presupuesto para poder equilibrar o dar otro punto de vista a las necesidades que tiene Canarias, porque no podemos olvidar que es un proyecto de ley que evidentemente parte del gobierno de Canarias, pero luego los diputados pues también tendremos plazos para enmendar y para presentar nuestras aportaciones. ¿Vos y votos? Claro que sí. Sí, porque yo mira, sí que coincido en que es verdad que los presupuestos reflejan las políticas que hace cada uno de los partidos políticos y el gobierno que está en su momento que se pone sobre la mesa, que se lleva al Parlamento y que después entra ese proceso de enmienda que entramos todos los diputados. El Partido Socialista presentó el año pasado más de 400 y no nos aceptaron prácticamente ninguna. Bueno, o sea, ese modelo para negociar tampoco es del todo claro. Y es verdad también que tenemos un techo de gasto y que tenemos unos límites porque hay un presupuesto prorrogado a nivel nacional, pero es que ya hemos visto claramente como del Partido Popular a nivel nacional, algún dirigente lo ha dicho públicamente, en que se basa el que se pueda o no pueda tener España un presupuesto consolidado. Y no se trata en pensar en la ciudadanía y en pensar en el futuro de España o en el futuro de Canarias, aunque se cumpla la agenda canaria y se puedan transferir todos los fondos, se está pensando en simplemente que la oposición se oponga a todo lo que haga el gobierno socialista de Pedro Sánchez. ¿Dura acusación la que...? Pero entonces... Dura irreal porque no lo estoy diciendo en mi boca, o sea, lo hemos visto hace poco decirlo, que se verá porque si se aprueban los presupuestos y Pedro Sánchez consigue unos presupuestos en 2025 que pueden ser programados en 2026, se va a mantener el gobierno y lo que el PP quiere, y perdonen que lo diga así de rápido, y lo que el PP quiere es que Pedro Sánchez se vaya del gobierno. O sea, da igual las políticas, da igual la estabilidad presupuestaria y vamos a hablar del PP. Eso quiere decir que el Partido Socialista de Canarias va a apoyar los presupuestos que presente este gobierno, ¿no? Ustedes van a apoyar este... Nosotros vamos a analizar los presupuestos de este gobierno que habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo, no estamos de acuerdo... Como todos. No estamos de acuerdo en muchas de las cosas que ustedes dicen en educación. No estoy nada de acuerdo y además lo hemos llevado al Parlamento de Canarias también con lo que ha dicho de Cultura que solo había ejecutado un 25%. Porque tengo, y hay, y se puede ir a la Meroteca, a diputados del PP en el mandato, en la legislatura anterior, felicitando a la Consejería de Cultura por el presupuesto... Era la consejería, incluso estando en pandemia, que más ejecutaba su presupuesto en un 95% o en un 99%. Lo que no puede ser es que llegue un gobierno en junio y en una consejería que el grosso son subvenciones, ayudas y demás, se lleven por eso para ejecutar un presupuesto como si son Cultura que no solo no subió, sino que la recortaron 10 millones de euros. Y con esto, muchas otras cosas más. Entonces, presupuestos sí y presupuestos evidentemente dentro de lo que cada partido político quiere, hacia donde quiere llevar sus políticas, es lo que pone sobre la mesa. Pero bueno, después debatiremos todos los demás, nuestro punto de vista en esas enmiendas que nosotras muchas de las que trajimos en la legislatura anterior venía de boca de los colectivos y de las personas implicadas y afectadas y mucho caso no se hicieron que las cosas como son. Pero como al resto, como en la legislatura pasada, cuando ustedes gobernaban, los grupos parlamentarios también presentaban enmiendas y ustedes las rechazaban y también hablamos con los colectivos y también representamos al resto de la sociedad. Pero no pueden negar que teníamos unos presupuestos más sociales de los que se tienen ahora. Lo que tú consideres. Yo no creo que tuvieran unos presupuestos más sociales que los que tienen ahora, habida cuenta de que crecieron en 1.100 millones de euros y esos fueron destinados básicamente a las áreas sociales, entre ellas Sanidad, donde se presupuestó a gasto real y se subieron 500 millones de euros en un solo año para presupuestar a gasto real y no el pufo que hicieron con anterioridad. Y quiero hacer referencia cuando decías a las enmiendas, no sé el número, me consta que algunas sí se aceptaron y se transaron, pero en lo que llevamos al Parlamento, yo no estaba en la legislatura pasada, pero por lo que leo y por lo que me cuentan, la voluntad de diálogo es mucho mayor en esta legislatura que el rodillo que se pasó en la legislatura pasada, no solo por el presidente, sino con la acción del consejero de Hacienda que era especialista en pasar rodillos y en dar clases maestrales en el Parlamento y después decir en sede judicial que el de cuentas no entendía. Efectivamente, efectivamente. Voy a entrar en Sanidad porque nos da para otro programa más. Bueno, nos quedan cinco minutos escasamente, así que yo tenía más temas también, la preocupación ante las protestas turísticas y demás temas también que son de candidaturalidad, así que si quieren debatimos. Yo lo único que quería apuntar en cuanto al presupuesto general, los presupuestos generales del Estado, ojo, aquí la culpa no puede ser todo del PP, aquí estamos acostumbrados a que el Partido Socialista gobierna, el Partido Socialista, voy a reiterarlo, siempre, siempre, no solo en modificaciones legislativas que nos echan la culpa, el Partido Socialista y Pedro Sánchez hoy en día es presidente sin los votos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Si ellos no tienen las mayorías necesarias y oportunas para aprobar sus leyes que han tenido que retirar, muchas, porque sus propios socios de gobierno les han dejado solos, si ellos no tienen las mayorías absolutas o necesarias para aprobar los presupuestos generales del Estado, es un problema del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. no han necesitado al Partido Popular para gobernar, con lo cual hay una mayoría supuestamente progresista dentro del Congreso de los Diputados y es esa mayoría la que deberá en su caso aprobar las normas que consideren porque responderán a sus proyectos políticos y son los que deberán aprobar los presupuestos generales del Estado porque son los que responden a su proyecto político. Si nosotros desde Canarias o el gobierno de Canarias no presentase los presupuestos que decimos que es por culpa de quién, sino Partido Popular y Coalición Canarias no se ponen de acuerdo para sacar unos presupuestos y necesitamos los votos del PSOE ¿qué nos van a decir? Oiga, ustedes han articulado una mayoría parlamentaria para que Ángel Víctor por ejemplo no sea el presidente del gobierno ustedes han elegido entonces ¿de quién es culpa que no existan los presupuestos generales? Que no se lleve un proyecto porque es que además queremos recordar que en el ejercicio o para el ejercicio de 2024 ni siquiera ni siquiera se presentó un proyecto de ley de presupuestos es que no hubo ni debate no se negoció no se llevaron y hasta la fecha hasta la fecha tampoco hay senda ni viso de que eso exista ¿que habrán presupuestos en enero? ¿que habrán presupuestos en febrero? pues a saber porque es que no sabemos ni siquiera si la legislatura va a seguir o no porque insistimos la inestabilidad no es la que dice el PP la inestabilidad es que las mayorías que existen en el gobierno que existen en el Congreso de los Diputados están tan cogidas con pinzas que todos los días nos levantamos con una sorpresa ya esa y vamos a cambiar de tema pero yo creo que concluyimos ya con ronda en este porque quedan tres minutos yo apunto porque no estamos diciendo que sea la culpa del Partido Popular a nivel nacional que no haya unos presupuestos lo que estamos diciendo es que el Partido Popular no tiene un proyecto de presupuestos y un proyecto de país y que no pone sobre la mesa el que no apoye unos presupuestos porque no está dentro de su proyecto de su estrategia no tienen simplemente pone sobre la mesa que no van a apoyar unos presupuestos y los van a negociar simplemente por hacer oposición al gobierno porque ellos consideran con todo no solo con los presupuestos con todo lo que va al Parlamento y lo hemos visto eso no hace falta que lo digamos aquí en este debate que no hay más que ver los plenos en las Cortes Generales se oponen a todo lo que pone el gobierno sobre la mesa sea bien para la ciudadanía o no lo sea queda exactamente lo mismo es hacer oposición la oposición que es el Partido Popular a nivel nacional es oponerse a todo lo que haga el gobierno de Pedro Sánchez y es una realidad y con los presupuestos vuelvo y repito que ha salido un dirigente del Partido Popular explicándolo claramente si apoyarían o no apoyarían y por qué apoyarían o no apoyarían no lo estamos diciendo nosotros entonces que España pueda avanzar y tengamos unos presupuestos que además van a repercutir positivamente para Canarias no creo que solo dependa de que hay una mayoría parlamentaria que la tenemos de que salgan los presupuestos sino lo que estoy diciendo es que el Partido Popular tampoco mira por el bienestar y el futuro de la ciudadanía ni de España ni de Canarias no miran ustedes con los casos de corrupción para sus amigos bueno no vamos a meternos en los casos de corrupción que hace un mes condenaron a un dirigente hablamos de esa plana 10 años condenados vamos a hablar de los casos de corrupción que no están imputados todos esos casos de corrupción que ni siquiera están imputados y no paran de nombrarlos y ustedes no se miran su propio ombligo 3 es ministro 3 es ministro condenado 1 actualmente condenado 10 años 33 causas abiertas yo creo que el PP no está aquí para hablar de corrupción y creo que no era un tema yo creo que el Partido Popular como representante de la ciudadanía y yo en este caso como diputada y como ciudadana puedo hablar de lo que considere oportuno sin que ustedes tampoco pero elecciones de moral tu partido no lo gustas porque vamos yo creo que es el partido con más casos de corrupción que ha habido en España y no la ha combatido la ha tapado entonces yo creo que el Partido Popular no está para dar lecciones si si completamente cuando el dirigente cuando el dirigente quiso denunciar y poner sobre la mesa lo echaron del Partido Popular entonces vamos a hablar y donde están las denuncias de los casos de corrupción que se han enterado los dirigentes del Partido Socialista donde están las denuncias que se han enterado porque yo además yo creo no entiendo lo de que se han enterado porque aquí hay que hablar de hechos consumados no hay que acusar sin prueba no, no, no yo acuso los informes de la UCO los informes de la UCO están pero los informes de la UCO ustedes los están valorando bajo su criterio porque la Guardia Civil no es ustedes están acusando lo que no acusa la Guardia Civil entonces es un poco grave yo estoy hablando de casos consumados y de casos consumados y de condenas no estoy hablando de suposiciones lamentablemente a muchos políticos de varios partidos lamentablemente correcto eso lo voy a apuntar yo ahora y que no son mejores ni unos ni otros pero también hay que mirarse el ombliguito hay que mirarse el ombliguito completamente de acuerdo y también reconocer que ustedes tienen un problema grave que está saliendo a la luz pública que hay informes policiales y se están abriendo investigaciones que no las abre el Partido Popular y que están en seria duda y en seria cuestión y que están en seria duda y en seria cuestión numerosas actuaciones entre ellas entre ellas gestiones durante la pandemia del anterior gobierno de Canarias que yo no los estoy acusando no es Jennifer Curbelo la que abre la que abre la investigación vale entonces aquí está muy bien que defendamos a todos pero es muy diferente abrir un debate desde el Partido Popular donde se abren continuamente acusaciones directas totalmente pero aquí está la diferencia el Partido Popular abre directamente acusaciones a personas que ni siquiera están imputadas donde ustedes los acusan y los imputan desde su punto de vista porque no están siendo así el Partido Socialista no pero su marido sí su marido está investigado su marido está investigado yo no voy a entrar en pareja no estoy hablando de pareja estoy hablando de casos de corrupción estoy hablando de casos de corrupción ya está Jennifer perdón que las interrumpa tenemos que dejarlo aquí Jonathan te pido disculpas en nombre de todos porque prácticamente no has podido intervenir en estos últimos momentos cuando quitaron el sálvame de la parrilla televisiva todos nos alegramos por lo menos de lo que estábamos hasta las narices lo que no íbamos a pensar es que luego la política española se iba a convertir en el sálvame que ya es el colmo desde luego sabemos que estás ahí Jonathan no te preocupes que te hemos visto en este en esta frenética siempre siempre si hablamos de corrupción y por no alcanzamos eso es un dato positivo y espero que sea así por mucho tiempo desde luego de verdad que me encantaría continuar debatiendo este tema porque es interesantísimo y preocupante y del que tenemos que ocuparnos como siempre hemos dicho casos de corrupción no se deben de permitir en ninguno de los casos sea que los lleve a cabo el partido del color nos da igual la persona que roba tiene que pagar por ello porque está robando al pueblo a la ciudadanía y eso no se puede consentir de todas formas esta noche ya saben ustedes que tenemos el no corras que es peor seguramente seguiremos debatiendo este asunto y muchos otros más así que les invito a que no se lo pierdan y es que vengan así que siempre son bienvenidos vamos a tener al consejero de educación me están apuntando por aquí nuestros compañeros así que va a ser interesantísimo debate también acerca de algo que nos preocupa muchísimo a todos los canarios Jennifer Curpero Jonathan Fumero y Yaisa López Landy un placer tenerlos a los tres con nosotros una semana más por aquí muchas gracias muchas gracias